Con esta cumbia que acabo de componer en este mismo instante Esta calorcita con las murritas Yo gozo y bailo Esta es la cumbia de la caguamita Sabroncito, mija Que le ritmo Ahí vienen los pasos prohibidos Sacúdelo Corremos el sabor Sacúdelo, mija Que le ritmo, que le ritmo Sacúdelo Baila, 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 baila Vente, 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 vente Vente, vente Oye cabrón, ahora te vas a acomodar con las cumbias bélicas Cabrón, entiende, tu tiempo ya pasó No hiciste nada Ya no tienes edad para pegar Si no pegaste hace 20 años Menos vas a pegar ahorita Déjales a las nuevas generaciones A los chavitos que cantan bien Cabrón Vienen muchos Muchos que sí cantan Cabrón Que sí cantan y que son humildes No son unos arrogantes Y prepotentes Como tú cabrón Hagas lo que hagas Ya valiste verga en la música Hagas lo que hagas No vas a pegar cabrón Entiéndelo Ya le has tirado a todo Y no le has pegado a nada O sea ya Ya no es la época de los chavos rucos Ahorita vienen los chavitos Nadie te va a ver a ti cabrón Más que alguna que otra penderrega Que está medio pendeja güey Pero mira Te puedes unir al medio metro Y se ponen a hacer los dos un circo Porque así estarían muy bien Porque la verdad güey Esos pinches pasos que tú sacas No sé quién te dijo a ti cabrón Que bailabas güey La neta No sé quién te dijo a ti Que bailabas Porque eres una reverenda mamada Hasta para bailar O sea no bailas No cantas No caes bien O sea eres una porquería cabrón Una porquería güey Pero bueno En fin Ya no bailes porque va a llover güey O sea no mames cabrón Y luego el otro pendejo Se pone a bailar igual que tú Nomás hacen el pinche ridículo güey La neta La neta Te ves bien pendejo Y te haces chaquetas mentales De que va a pegar tu música No pega tu música Entiende cabrón A la gente no le gustas A la gente le caes mal Así que ya Deja de hacerte chaquetas mentales Y dedícate a hacer otra cosa cabrón Pon un circo A lo mejor ahí de perdida pegas Pero no Porque ni como payaso Ya saben que por cada like Y por cada compartida Es un chingas a tu madre Para la chepa Mitotes de parte de su amiga La Kiki Sincero y honesto La Kiki